Y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más, pensando precisamente en todos los muebles maravillosos que quiero tener cuando me muevo. Así es, y por eso definitivamente tengo que hablarte de la gente de Casa Design Furniture, que son los responsables del set de Chiqui Mucho Más, pero también pueden ser los responsables del set y el espacio en tu casa. Porque son expertos definitivamente en textura, colores, sensaciones, emociones y no solamente eso, sino que pueden estudiar tu bolsillo, cuánto quieres invertir para poder tener tu espacio maravilloso. Recuerda también que son expertos definitivamente en la parte de créditos y cómo lograr tenerlos. Y además de todo eso, tiene un equipo especializado para poder tomar las medidas, los espacios, que pueda funcionar perfectamente todo lo que adquieres con ellos. Comunícate con ellos, anota el número de teléfono 786-615-3734. Es nuestra gente de Casa Design Furniture aquí en Miami y en Tampa. Bueno mi gente, seguimos con el programa porque ustedes como todos los martes están esperando a nuestra querida coach espiritual Amarsara, quien ya se encuentra comunicada con nosotros vía Zoom. ¡Ay tú tú Amarsara, llegaste! ¡Ay tú tú, mis ángeles! Aquí tengo el rosario en la mano porque mire, entre la lluvia, la locura, échale mano al Ávila. ¡Ay el Ávila se puede traer una cosa grande para Caracas, señores! La lluvia no para, ese Ávila no lo toquen, esa es tierra sagrada. Precisamente, el guarairo arrepano. Mi querida Amarsara, te queríamos preguntar, porque el agua en efecto ha causado durante todo este segundo semestre del año, terrible devastación en nuestro país. ¿Qué va a pasar con Venezuela si el agua sigue de esta manera? ¡Ay mi vida! Yo quisiera, mis ángeles, decirles otra cosa porque a mí me duele en mi corazón mi país, pero mira, mira todos los estados andinos, Zulia todavía con ese lago de Maracaibo ahí activo el agua. Mira, Neptuno va con todo. Mira, Neptuno va con todo en Venezuela. Seguimos Vargas, señores, con la virgencita del valle pidiéndole por Vargas, por nuestro Ávila. Ustedes no saben, ese Ávila tiene grietas, por ahí viene agua, puede haber una tragedia fuerte y vive mucha gente en esa cordillera. Dios mío, Dios nos ampare. También en nuestros estados, todos los que han estado andinos, Carabobo, toda esa parte de Zulia está peligrando, señores. Seguimos con inundaciones, temas de naturaleza duros que nos van a acompañar hasta el 2023 y no es nada, muchachos, que por allá por Corea también andan metiendo mano al tema del agua. Ese señor, el presidente de Corea, va a lanzar un ataque acuático. Dios nos acompañe. Ay, Tutu, definitivamente estamos muy atentos a todas esas predicciones porque tú de verdad atinas a todo, pero a Marzara. Hay una gran preocupación de nosotros los venezolanos, pero sobre todas las cosas hemos visto esta pregunta repetida en nuestras plataformas digitales. ¿Qué va a pasar con los migrantes venezolanos que están varados en diferentes partes de Latinoamérica? ¿Qué va a ocurrir obviamente con nuestros hermanos que han tratado de salir de nuestro país buscando mejor bienestar y poder crecer económicamente y con su familia? Mire, por esta semana la cosa se pone bien candente. Mira que sea esa torre candela para todos esos migrantes venezolanos. La verdad es que la situación está muy complicada para la gente que está saliendo del país. Estados Unidos no va a poder absorber todo. Yo veo todavía mucho, revuelve mucho problema para los venezolanos. Sin embargo, a partir del 23 de noviembre, donde la luna esté nueva en el signo de Sagitario, empieza como los presidentes van a tener que buscar ayudas y alianzas para ayudar a los venezolanos. Para el 2024, espere ese regreso de muchos venezolanos a su tierra porque de verdad no es posible que todos los gobiernos mundiales asuman a todos los venezolanos. La cosa está delicada. Piense antes de moverse de su país, que no vayan a arriesgar su vida. Me duele en el alma. Que Dios me bendiga a todos mis hermanos venezolanos que andan por el mundo. Amén. Amén. Y que así sea. Hermosa, siempre nos has hablado acerca de la posibilidad de que un mandatario caiga y que de violencia surja de nuevo en países. Vimos un atentado recientemente en Estambul. ¿Va a seguir este tipo de onda alrededor del mundo? ¿Y qué lugares deberían cuidarse? Ángeles, mis ángeles, la cosa con la violencia está muy dura. Marte del cielo está retrogradando. Marte de la guerra, los guerreros. Yo veo, mira, todo ese movimiento de países árabes, esos atentados, esa gente que se inmola. Eso es muy uraniano. Urano está activo, súper activo. Hoy Urano inclusive está haciendo una cuadratura con el sol. Es importantísimo que nos cuidemos porque vamos a ver todavía más atentados. Vamos a ver gente con esas extremistas religiosos que quieren transformar al mundo y lamentablemente ahí no está Dios. Dios no está en acabar con la vida de inocentes, pero eso lo vamos a seguir viendo. Así que con la bendición del Padre Todopoderoso, que de verdad actúe Dios en esos corazones porque en ese tipo de situaciones no está Dios. Así es, definitivamente, Marzara. Otra gran preocupación que tenemos todos definitivamente es lo que está ocurriendo entre el régimen de Venezuela y la oposición. ¿Esta negociación va a traer algo positivo para Venezuela? ¿Realmente podrá venir un proceso de elecciones verificable a través de plataformas internacionales u organismos internacionales? ¿Eso va a ocurrir? Mira mi vida, aquí hay muchas personas moviendo para que haya florecimiento en estas negociaciones. Aquí hay muchas personas de buen corazón que de verdad les importa el bienestar del país. Pero lamentablemente esto no se va a liberar hasta que ciertas personas que tienen la mano negra metida y que no hablan con la verdad, no salgan de la jugada. Pero como el tiempo de Dios es perfecto, viene un equilibrio para que estas negociaciones se puedan dar y vengan bendiciones para esta tierra que se merece, bueno, que se merece todo lo bueno porque Venezuela sí ha querido echar adelante y los venezolanos también. Bueno, mi querida Marzara, también está en la palestra el tema de la reunión entre China y los Estados Unidos que buscan la paz. ¿Se logrará algo? Bueno, mi vida, aquí hay un poco de intereses ocultos, aquí hay mucha inestabilidad en estas negociaciones. Yo te diría que con toda la energía que el sol tiene ahora en Scorpio, que tiene a una estrella, la estrella alfa de Libra, que es la estrella que lleva las negociaciones, que lleva todos los procesos de paz. Esa estrellita alfa Genubi está ahí haciendo para que los mandatarios lleguen a la paz porque es importantísima estas negociaciones porque vienen temas económicos con Estados Unidos. China se vuelven más fuertes, pero China tiene su guardado a nivel económico de su país, cosas que se les están saliendo de las manos. Y además les cuento que por ahí una cepa nueva de COVID fuerte, 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 muchachos. Y eso viene de por allá. Ojalá el presidente chino hable con la verdad. Dios santo, qué terrible definitivamente que tengamos otra pandemia nuevamente u otro virus del mismo COVID. Pero a Marzara, Trump, que fue presidente obviamente de los Estados Unidos, dijo que hoy daría unas declaraciones sumamente importantes y que cambiaría la historia de la política norteamericana e internacional. ¿Qué está afectado para él con estas declaraciones? ¿Qué va a ocurrir con usted? Me agarrame el rosario porque ese señor va a lanzar candela por esa boca porque, bueno, ustedes han visto todo el revuelo de las elecciones. En este momento con una, hoy, hoy se está dando Mercurio, el comunicador del Zodio, que está haciendo un aspecto con Plutón. Y lo que va a soltar ese señor por esa boca va a impactar a más de uno. Él tiene un montón de ideas, pero vamos a ver si Marte lo deja lograr todo lo que él quiere. Porque hasta ahora, ni Biden ni Trump están montados en ese coroto. Por ahí, la que se monta podría tener tacones. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿será que Trump va a lanzar a la hija? ¿O será que los Obama también van a tener algún movimiento? Yo no sé, esta línea política americana está interesante. Recuerde que esto sería para las elecciones internas dentro del partido republicano para ver quién sería el que correría con ellos para la próxima elección presidencial. Vamos a ver. Oye, hermosa, nos estaba hablando también de que esta es la última semana del eclipse. Bendito padre. Mira, hemos visto todas las inundaciones, hemos visto sismo, hemos visto incendios, hemos visto ataques. Cierra la semana de este eclipse, uno de los eclipses más emblemáticos de este 2022, un eclipse a la luna del toro de sangre y estamos como cerrando. Recuerden que dentro de seis meses volveremos a tener un eclipse, no con esta magnitud, ya no vamos a volver a ver un eclipse tan fuerte hasta 2025. Sin embargo, hay que cuidarse porque estamos trabajando todo lo que son propiedades, dinero, economía. ¡Ojo con la criptomoneda! Para eso, mire, rácata, ahorro porque la cosa pone fuerte. Ya vio a la gente que trabaja. Mira, de todo eso vamos a hablar, pero precisamente de cuidar el dinerito le quiero hablar rapidito y es que usted seguramente está enviando cositas para Colombia, para Venezuela, para Panamá. Y yo le digo, ahorre dinerito porque según lo que dice todos los economistas y hasta nuestra querida Marzahara es que hay que guardar el dinerito. Así que vaya con mis amigos de PBL Cargo, que es tu carga segura, que además te dan la oportunidad de buscar tu carga donde estés o de que la puedas enviar a nuestros warehouses en Miami, Atlanta y Orlando. Y además de eso, podemos enviarla con la seguridad de que te va a llegar. Entra ya, por favor, en nuestras plataformas porque tenemos ofertas, ofertas navideñas desde ya. Dos cajas medianas que envíes, una pequeña y muchísimas más. Así que entra a pblcargo.com y el teléfono es el 786-678-5544. PBL, tu carga segura. Ellos son una maravilla definitivamente. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con más de Amar Zahara, nuestra coach espiritual. Aquí en Chic. Y mucho más. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!